El descargo del chino Leonas tras el escándalo en el 13. El presentador de televisión se expresó a través de su cuenta oficial de Twitter. El chino Leonas rompió el silencio luego de las incontables críticas y señalamientos que ha recibido por lo sucedido con Flor Moyano en el Hotel de los Famosos. Antes de mostrar lo que dijo el conductor de televisión, es importante recordar que, hace poco, Flor realizó una presentación judicial contra Juan Manuel Martino, por los abusos que éste hizo en su contra mientras grababan el ya mencionado reality. Tras conocerse el hecho en cuestión, la noticia empezó a circular en las redes sociales y todo el personal que conforma el Hotel de los Famosos, incluido el chino Leonas, quedó en el punto de la mira. Después, los cibernautas empezaron a apuntar en contra del chino por haber sido, supuestamente, cómplice de lo ocurrido con Moyano. En vista de todo lo que han dicho sobre su persona, Leonas rompió el silencio. Sí, el periodista hizo una publicación por Twitter y en ella escribió. Estoy al tanto de lo expresado por Flor Moyano. Estamos desde el minuto cero acompañando la situación. Incluso ahora mismo, luego, el chino concluyó, por respeto y pedido expreso de Flor es todo lo que voy a decir. Jamás avalaría ningún tipo de comportamiento indebido en un programa del que soy parte. A pesar de la explicación que dio la figura del 13, los cibernautas aseguran que él sería participe de lo que pasó con Flor, por no impedir que los hechos salieran al aire. La palabra de Flor Moyano. Antes de que el chino Leonas se hiciera presente en las redes sociales, Flor Moyano apareció en Instagram con un texto que decía, agradezco a todas las personas que se comunicaron para brindarme su apoyo y solidarizarse conmigo. Me encuentro transitando una situación extremadamente delicada de la cual espero salir pronto. Posteriormente, Moyano finalizó, me voy a mantener al margen de cualquier tipo de situación que pueda exponerme y agudizar mi dolor. Les ruego que, ante cualquier inquietud, se contacten con mi abogado.